La doctora Lisette Castellanos-Cosano es profesora de la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de doctorado, acreditada con tratado doctor por la NECA y miembro de la Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes con necesidades especiales. Y nos va a hablar del tratamiento con implantes en pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Agradecer a la doctora Mónica Cano el hecho de que me haya invitado a participar en estas jornadas de salud bucodental. Yo trabajo con un equipo de investigación, con el doctor Guillermo Machuca en la Universidad de Sevilla. Parte también de que hoy esté aquí es gracias a él. Y, bueno, colaboramos con la unidad de masilofacial. Tenemos una unidad de atención odontológica en pacientes especiales dentro de la unidad de masilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en la cual tenemos una estrecha colaboración tanto con la unidad de hemofilia, debido a que la mayoría de los pacientes que atendemos son pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación, pacientes con procedentes también de la unidad de digestivo, pacientes cirróticos, pendientes de trasplante hepático. Y últimamente hemos ido incorporando también la colaboración de otras unidades, como la unidad de cardiología. Entre todos ellos hacemos un equipo bastante multidisciplinar, en el que previamente a cualquier tratamiento odontológico necesitamos de previa autorización, previa colaboración, previo planteamiento de lo que vamos a realizar y lo que vamos a hacer. En este caso, el motivo de la presentación es la cirugía implantológica en pacientes con trastornos de la coagulación. Esta necesidad surge debido a que en el ámbito, tanto en el ámbito como de la seguridad social, como en el ámbito privado, en un lado porque no está cubierto, no es una de las competencias que esté cubierta por la seguridad social, y en el otro lado, debido a que son pacientes muy complicados, la mayoría de los odontólogos de la práctica privada no conocen o no están puestos al día de que es posible realizar este tipo de tratamiento en estos pacientes que son pacientes con necesidades especiales. Y bueno, pues debido a esto, en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, que es parte también del departamento en el que trabajamos, pues hemos llevado a cabo un proyecto, estamos trabajando en un proyecto en el cual el objetivo es establecer un protocolo de tratamiento para la colocación de implantes dentales, más que nada en pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación, sin teniendo en cuenta que el primer objetivo para la colocación de un implante no es colocar al implante, el objetivo del implante dental es conseguir una rehabilitación funcional y conseguir que el paciente tenga una capacidad de masticación, de poder llevar a cabo una vida normal mediante la colocación de dientes de manera fija en caso de que el paciente así lo requiera y se pueda realizar. Sin más, dar una pequeña introducción en lo que es relación a la hemostasia. Cuando hablamos de pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación, hablamos de pacientes que de por sí ya tienen un trastorno en alguna de las fases de la hemostasia natural. Sabemos que cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, pues se lleva a cabo, se produce un espasmo con una vasoconstricción, lo que provoca la llamada de factores de adherencia a plaquetarios, como puede ser el factor de von Willebrand. Y posteriormente, todo este proceso termina con el objetivo de formar un coágulo, un cese definitivo de la herida. En este caso, en odontología, pues tenemos que tener en cuenta que en este proceso intervienen los factores de la coagulación, como puede ser el factor 8 o el factor 9, que son las hemofilias más conocidas. Y el objetivo final, pues, es la curación. La curación mediante la fibrinolisis, es decir, la disolución del coágulo y el restablecimiento normal de la flora, de la mucosa, del estado oral. En el caso de los implantes en pacientes hemofílicos, tenemos que tener en cuenta que es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad con una coagulopatía congénita que está ligada al cromosoma X y dependiendo del factor que se encuentra afectado, el factor de la coagulación que se encuentra afectado, pues vamos a tener lo que se denomina el déficit de factor 8 de la coagulación, va a dar a cabo lo que se denomina hemofilia A y el déficit de factor 9 sería lo que denominamos hemofilia B. Son enfermedades raras, ya que se suelen dar en una incidencia de uno por cada cinco mil, en este caso, hombres, ya que al estar ligada al cromosoma X se padece solamente en hombres. Y bueno, también es denominada enfermedad de los reyes, ya que una de las líneas sucesorias de la monarquía pues estuvo vinculada con este tipo de, padeció esta enfermedad. Es una alteración de la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Sabemos que la cascada de la coagulación tiene dos vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca. El déficit de factor 8 y de factor 9 son factores que intervienen a nivel de la vía intrínseca. Principalmente, ¿qué es lo que vamos a observar en este tipo de pacientes? Pues vamos a observar episodios de sangrado. Sangrado principalmente, ¿dónde? En torno al 70-80%, sangrado a nivel de las rodillas, posteriormente de los codos o de los tobillos. Vienen acompañados de, sufren de artropatías, vienen acompañados de dolor articular, de hinchazón, de disminución de la movilidad. Puede haber un sangrado a nivel muscular con menos frecuencia en torno a, a nivel de los tejidos blandos, en torno a un 10 o un 15%. Y puede haber equimosis, sangrado gingival espontáneo. Esto es muy importante en estos pacientes, ya que muchos de ellos, cuando se cepillan los dientes y ven que sangran, lo que hacen es que se dejan de cepillar los dientes. La prevención en este tipo de pacientes es fundamental. Y hay que explicarles que independientemente de que sangren, se tienen que cepillar los dientes. ¿Por qué? Porque si no se cepillan los dientes, lo que se produce es acumulación de placa. La acumulación de placa produce inflamación gingival. La inflamación gingival lo que termina desencadenando es un aumento y un mayor sangrado. Con lo cual, por lo primero, lo inicial que tenemos que tener y lo primero que establecemos en la unidad de atención en estos pacientes, es que exista una fase primera de prevención. Con lo cual, desde que tenemos a los niños pequeños, lo que insistimos inicialmente es en la prevención. Insistimos en el que se tienen que cepillar los dientes. Suavemente, pero que se tienen que cepillar los dientes. Posteriormente, podemos tener sangrado a nivel del sistema nervioso central, pero esto es en menor frecuencia, en torno a menos de un 5%. Tenemos varios rangos a nivel de la hemofilia. Lo podemos clasificar dependiendo de la cantidad de concentrado de factor que podemos encontrar. Los rangos normales de concentrado de actividad de factores están entre en torno a un 50 o un 150%. Aproximadamente entre una 50 o una 150 unidades. La hemofilia leve ya tenemos en torno a un 5 y un 40% de concentrado de factor. Mientras que en la hemofilia moderada tenemos entre un 1 y un 5%. Y ya en la hemofilia grave o hemofilia severa tenemos en torno a por debajo del 1%. Con lo cual, son pacientes que previo a atornamiento odontológico van a necesitar, dependiendo del grado de hemofilia, que tengan una reposición del factor de la coagulación. Dependiendo también de la cantidad de concentrado de factor que tengan, van a tener desde sangrado severo tras trauma, un trauma mayor que provoquemos, por ejemplo, nosotros a nivel de intervención durante la colocación de un implante dental o la extracción de una muela del juicio o un cordal. O a los casos más graves, pues vamos a tener el sangrado espontáneo. Sencillamente el sangrado ocurre sencillamente por tocar o... y es bastante frecuente. Entonces, dependiendo del tratamiento que vayamos a realizar, tenemos que tomar una serie de medidas al respecto. En relación a la literatura y la hemofilia en España, hay un estudio realizado por Aznar y colaboradores que se publicó en el 2009. El estudio fue llevado a cabo en el año 2006 y lo que hace es un análisis genético de la detección de cómo podemos detectar este tipo de pacientes de una manera temprana. Y a nivel dental, lo que pude apreciar es que del total de 205 pacientes hemofílicos que se sometieron a cirugía, de cuales de ellos 177 tenían hemofilia A y unos 28 pacientes tenían hemofilia B, pues aproximadamente de las 238 intervenciones a las que fueron sometidos, odontológicamente, la odontología a nivel odontológico era el 40% de las intervenciones. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener una vinculación muy estrecha en el ámbito odontológico, con lo cual debemos de estar preparados con la atención odontológica en este tipo de pacientes. Debido a esto, la mayoría de estos pacientes no son atendidos a nivel en el ámbito privado, sino que solamente suelen ser vistos debido a que previamente ya necesitan o reposición, ya lo veremos, o de hemopresina o de sustitución o reposición del factor. De estos pacientes hay que tener en cuenta que el 16,8% de los pacientes estaban contagiados con un VIH y el 34,8% estaban contagiados por el virus de la hepatitis C. Esto es debido a que en la década de los 80, cuando se hacían las sustituciones o las reposiciones a las transfusiones sanguíneas, en las cuales no había un control a nivel del ámbito de la transmisión de enfermedades infecciosas con las transfusiones sanguíneas, pues muchos de estos pacientes que necesitaron reposición o transfusión sanguínea fueron contaminados con estas enfermedades. El autor y sus colaboradores llevaron a cabo recientemente, en el año 2018, una actualización de la literatura de lo que previamente habían publicado y volvieron a coincidir en que de los procedimientos menores realizados en este tipo de pacientes, aproximadamente el 82,4% habían sido procedimientos de tipo odontológico, con lo cual es de relativa importancia el impacto que tiene la salud oral tanto a nivel hospitalario como a nivel de salud de estos pacientes. En la prevención del sangrado en los pacientes hemofílicos principalmente vamos a utilizar la desmopresina. La desmopresina es un derivado sintético de la hormona antidiurética también conocida como vasopresina que lo que hace es reducir el tiempo de sangrado con el tiempo de tromboplastina activada y lo que hace es aumentar tanto el concentrado de factor 8 como de factor de bombí-libra. Lo que hace es mejorar la adherencia plaquetaria y bueno, normalmente se administra por vía intravenosa cuando hay hemorragias graves, lo cual requiere de un ámbito hospitalario, mientras que cuando son, digamos que administración de tipo nasal como el octoporín, pues lo que se utiliza principalmente es cuando vamos a hacer tratamientos dentales más leves que no requieren tanta sustitución del factor. Luego tenemos a nivel ambulatorio el ácido tranexámico también conocido comercialmente como el ancha fibrin y bueno, lo que normalmente esto es previo consulta con interconsulta con el hematólogo, lo que se prescribe son 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días comenzando el día previo a la intervención y normalmente se continúa hasta días posteriores con el objetivo de prevenir la aparición de una hemorragia secundaria después del tratamiento que nosotros vamos a realizar. Precauciones principales que tenemos que tener en estos pacientes con la anestesia troncular debido a la zona en la que se coloca la anestesia troncular a nivel del nervio dentario o alveolar inferior y de la infiltración lingual son zonas con una vascularización muy elevada con un alto riesgo de hemorragia interna. Cuando tenemos un elevado riesgo de hemorragia interna lo que se suele producir es un edema en suelo de boca con obstrucción de las vías aéreas y con el riesgo de muerte del paciente ya que no puede respirar. Con lo cual tenemos que tener mucha precaución cuando empleamos este tipo de técnicas de anestesia y preferiblemente en implantología en estos pacientes cuando vayamos a colocar implantes o vamos a realizar este tipo de intervenciones tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a utilizar son técnicas de anestesia infiltrativa con infiltración ya sea a nivel intrapapilar intraligamentosa o a fondo de vestíbulo idealmente con articaína ¿por qué? porque la articaína al ser un vasoconstrictor lo que disminuye es la posibilidad de sangrado en estos pacientes. Normalmente no prescribimos antiinflamatorios no esteroideos debido al riesgo de sangrado y de conjunción debido a que por ejemplo el ibuprofeno uno de los antiinflamatorios no esteroideos más conocido lo que produce es una antiagregación plaquetaria si a un paciente que tiene ya de por sí un trastorno de la coagulación encima le damos un antiagregante plaquetario lo que vamos a tener es un aumento de la posibilidad de sangrado o de complicaciones con lo cual lo intentamos evitar en la medida de lo posible todo el uso de antiinflamatorios no esteroideos siempre tenemos que tener una planificación preoperatoria tanto previo interconsulta con el hematólogo ya sea mediante desmopresina en casos de hemofilias leves o de enfermedad de bombilebran como lo veremos posteriormente o a nivel intraoperatorio mediante agentes hemostáticos o uso de sutura agentes hemostáticos como puede ser gel de fibrina tizucol surgicel gelatán cualquier tipo de elemento que pueda favorecer en la formación del coágulo sanguíneo y de su mantenimiento el uso de sutura para mantener este tipo de compuestos en el interior de la zona operatoria y para favorecer el cierre de primario de la herida o acercar en su medida la mayor aproximación posible y el uso de antifrinolíticos como puede ser el ácido aminocaproico o el anchafibrin que es el que previamente hemos comentado y posteriormente tenemos que tener en cuenta una planificación posoperatoria en este caso mediante ya sea ácido tranesámico desmopresina en spray nasal o en los casos en los que se requiera sustitución mediante reposición del factor de la coagulación deficiente ya sea el factor 8 o el factor 9 o cualquier otro factor de la coagulación que pudiera estar afectado y que intervenga en la cascada de la coagulación cuando llevamos a cabo una búsqueda en Pumet reciente encontramos que solamente hay siete artículos publicados en la literatura sobre colocación de implantes dentales en pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación de estos siete artículos que iremos desglosando a continuación dos de ellos son publicados por el mismo autor en el mismo claso en dos revistas diferentes con lo cual en realidad tenemos seis artículos si tenemos en cuenta y hacemos la búsqueda bibliográfica realizando técnicas de regeneración ósea tipo elevaciones de seno del seno maxilar para la colocación de implantes posteriores en la arcada en la arcada masilar ó técnicas de injerto pues encontramos que no hay nada no hay nada publicado en la literatura al respecto Houston en el 2011 ya publicaron un consenso en el que comentaban que la colocación de implantes dentales pues no había ningún tipo de riesgo excepto aquellos que pudieran aparecer durante la extracción de un cordal o de una muela del juicio y que el principal problema que podíamos tener era la perforación de la tabla lingual con el consiguiente edema en suelo de boca hemorragia a nivel de suelo de boca y elevación obstrucción de las vías aéreas comentaban la contraindicación total a nivel de los injertos ósea y elevaciones inusales debido a la complicación de la técnica y al riesgo de sangrado posoperatorio que podrían aparecer en este tipo de pacientes y que siempre era fundamental la realización de un escáner 3D con el objetivo de hacer una planificación lo más exhaustiva posible y teniendo y controlando todos los riesgos o problemas que nos pudiéramos encontrar durante la intervención siempre y en todo momento tenemos que discutir el protocolo con el hematólogo tenemos que hablar del procedimiento que vamos a realizar cuáles son las posibles complicaciones operatorias que nos podemos encontrar para que ellos definan qué concentrado o qué medicación ya sea desmopresina concentrado o sustitución del factor podemos emplear tienen que emplear o las cantidades o las unidades necesarias durante la colocación de implantes dentales uno de los artículos recientes que encontramos en esta búsqueda en esta búsqueda es de uno de los profesores de la Universidad Católica de Murcia y bueno ellos plantean la realización de colocación en un paciente con hemofilia tipo B en el que llevaron a cabo en un diente con una infección llevaron a cabo una extracción hicieron injerto un implante inmediato con una colocación temporal inmediata tenemos que tener en cuenta si hemos hablado con los consensos que hay y que no que es un tratamiento bastante arriesgado en este tipo de pacientes al ser en zona estética pues digamos que en un momento dado no implica los riesgos pueden ser menores pero tenemos que tener en cuenta que si son pacientes con un elevado riesgo de sangrado tenemos que evitar en todo lo posible cualquier tratamiento como que pueda producir una comorbilidad en el paciente este es uno de los artículos publicados en el 2004 por Gornisky y colaboradores este artículo llevan a cabo una extracción de todos los dientes de la arcada de prácticamente la arcada de la arcada inferior y colocan unos cinco implantes para rehabilitar mediante una prótesis metal-cenámica si tenemos en cuenta que este es el mismo artículo que posteriormente encontramos en la literatura en ese momento era el único caso en PUME publicado en la literatura científica habían colocado seis implantes en un macilar cinco en mandíbula en un caso de hemofilia moderada con buenos resultados posoperatorios y en el que habían usado reposición del factor 8 y ancha fibrin como tratamiento de apoyo y es el mismo caso que estaba publicado anteriormente con única diferencia de que le habían colocado otro implante en el macilar superior con lo cual lo que nos viene a decir esto es que la literatura en relación a la colocación de implantes dentales en pacientes con este tipo de trastorno hereditario de la coagulación es relativamente escasa o prácticamente nula esta búsqueda la llevamos a cabo ya que teníamos un paciente con una hemofilia grave con VIH positivo con un recuento de CD4 en torno a 400 a 400 células un paciente con además con hepatitis en hepatitis C es decir un paciente bastante complicado con lo cual un paciente que lo que venía exigiendo era que él no quería utilizar un aparato removible que no podía masticar y que quería llevar algo que fuera fijo teniendo en cuenta que es un paciente con las características y los riesgos que previamente hemos comentado lo primero que hicimos fue hablar con el hematólogo y plantearle la situación al paciente teniendo en cuenta que la colocación de implantes en la seguridad social no está incluida con lo cual lo que hicimos fue una vez que hablamos conseguimos hablar con el hematólogo el paciente le pusieron la reposición hicimos un protocolo el protocolo lo veréis a continuación el paciente se repuso el factor en el hospital se cogió un taxi se vino a la clínica le pusimos los implantes se volvió a ir al hospital estuvo dos o tres días ingresado con lo cual esto que significa que tenemos que estar en una estrecha vinculación con la unidad de hematología a la cual pertenece el paciente de lo cual sin lo cual no se podría realizar este tipo de tratamiento al paciente en la primera sesión se le colocaron tres implantes en la arcada inferior derecha que posteriormente el paciente no tuvo ningún tipo de complicaciones posoperatorias ahí están los tres implantes colocados rehabilitados y en principio bueno era el primer caso que hacíamos en la universidad de colocación de implantes dentales en pacientes con este tipo de trastorno fue considerado como un caso de éxito debido al protocolo seguido de ahí que consiguiéramos publicarlo en la literatura y bueno pues como al paciente le fue bien la experiencia fue satisfactoria tanto para el paciente como para los profesionales que estábamos trabajando en el caso pues se decidió colocarle en la otra arcada sustituirle los dientes que le faltaban para que pudiera tener ya una masticación para que pudiera comer de la manera mejor satisfactoriamente posible y pues una vez que vimos que la evolución había sido favorable en la en la tercera en la otra ocasión pues colocamos los dos implantes en la arcada inferior izquierda ese es el paciente ya totalmente rehabilitado con con los implantes colocados y bueno el protocolo que seguimos fue la colocación de ancha fibrí un comprimido cada seis horas desde la noche anterior durante cinco o siete días este protocolo fue establecido en concordancia con la unidad de hematología el doctor Ramiro Núñez que es el hematólogo que fue encargado de llevar este caso se llevó a cabo se llevaron a cabo cuatro reposiciones de factor de tres mil unidades de factor ocho porque uno fue un paciente con hemofilia grave desde quince minutos previo a la intervención doce horas después de la intervención veinticuatro horas después de la intervención y cuarenta y ocho y setenta y dos horas después de la intervención acompañado todo esto acompañado del ancha fibrí como como terapia ayudante y para control de la analgesia debido a que estos pacientes como hemos comentado previamente no pueden tomar antiinflamatorio no esteroideo o no está relativamente contraindicado a no ser que sea un requisito indispensable pues lo que prescribimos fue para acetamol y metamisol como terapia de analgesia para el control del dolor y le prescribimos en este caso fue previamente consultado con el hematólogo amosicilina clavulánico 875-125 teniendo en cuenta que es un paciente VIH con un recuento de CD4 de 400 con lo cual para disminuir el riesgo de infección y teniendo en cuenta que la infección puede llegar a producir la fibrinolisis y la disolución del coágulo y aumentar el riesgo de sangrado a nivel postoperatorio de hemorragia postoperatoria pues se prescribió durante una semana amosicilina con ácido clavulánico 875-125 este es otro de los pacientes este paciente también es de la unidad de atención bucodental en pacientes con con trastornos hereditarios de la coagulación que atendemos en el hospital Virgen del Rocío un paciente que fue paciente mío por la enfermedad periodontal que estuvo en tratamiento siempre se le llevaron a cabo raspado y alisado y una vez que estuvo controlado periodontalmente ya fue atendido por una de mis de mis compañeras y le llevaron a cabo el si ven la foto de la reposición del factor es el propio paciente tener en cuenta que estos pacientes están muy acostumbrados a en muchas ocasiones tener que hacerse la reposición ellos mismos del concentrado del factor en este caso no fue el protocolo fue hablado con el hematólogo pero el paciente mismo como estaba acostumbrado a realizarse la reposición del factor pues en el mismo momento de la intervención una hora antes doce media hora antes se puso el mismo la reposición del factor deficitario otro paciente también con hemofilia tipo A grave y con IVH positivo al paciente no solo se le colocó un implante a nivel de la arcada inferior sino que fue rehabilitado en la arcada superior con una prótesis completa fija debido a que padecía de movilidad de los dientes y se realizó una rehabilitación completa para estabilizar lo que era la oclusión este es el caso una vez terminado y la evolución del implante con su férula de descarga este es uno de los casos más recientes que tenemos es un hemofílico tipo A leve con hepatitis C en este caso el paciente lo que quería era reponerse cambiar la arcada la removible porque sufría de la prótesis removible superior porque tenía mucha movilidad y bueno tenía ausencia de sectores posteriores lo que se llevó a cabo pues fue un estudio un estudio un CVCT para saber qué cantidad de disponibilidad ósea teníamos a nivel de la arcada superior para saber qué opciones le podíamos plantear al paciente y en este caso debido a que sectores posteriores tenía una ausencia muy grande de pérdida ósea pues solamente nos vimos limitados a la posibilidad de colocar dos implantes en la arcada superior para colocar una sobredentadura sabemos que lo ideal en la arcada superior o lo que se plantea como tratamiento ideal para rehabilitar sobredentadura son cuatro implantes debido a las necesidades específicas de este tipo de pacientes pues no era viable ya que no debemos de realizar ningún tipo de injerto o de técnica de regeneración tipo elevación de seno masilar por el riesgo a complicaciones que podemos tener en este tipo de pacientes que ya de por sí la colocación de los implantes dentales pues se podría considerar como un riesgo y se le colocaron dos implantes en la arcada superior y a nivel de la arcada inferior para la reposición de los sectores posteriores pues se le colocaron dos implantes en la arcada inferior derecha y un implante en la arcada izquierda este es el paciente una vez finalizada la rehabilitación tanto de la arcada superior como la de la arcada inferior y bueno conseguimos que el paciente vuelva a tener una masticación o una oclusión que el paciente pueda desempeñar su vida diaria con normalidad luego tenemos pacientes con enfermedad de von Willebrand la enfermedad de von Willebrand como hemos comentado previamente es un trastorno congénito transmitido autosómicamente que conduce a un déficit tanto ya sea cualitativo es decir la cantidad de factor como cuantitativo es anomalías a nivel del factor es una hemopatía congénita es la más frecuente en torno al 1% pero sin incidencia clínica y la enfermedad manifestada es menos frecuente aún en torno a 125 personas por millón de habitantes lo que hace el factor de von Willebrand pues como he comentado previamente es intervenir a nivel de la de la interacción de las plaquetas a nivel de la estructura del subendotelio vascular y estabilizar el factor 8 en la en la circulación suele estar dividida en tres categorías dependiendo de si la alteración es cuantitativa o cualitativa y bueno cuando llevamos a cabo una búsqueda en PUSME en relación a la colocación de implantes dentales en pacientes con este tipo de 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 patología de enfermedad pues encontramos que solamente había cinco artículos publicados de los primeros artículos que encontramos pues en un tratamiento implantológico en un paciente con enfermedad de von Willebrand de 21 años de edad y a la que se le repone un implante en este caso lo que hay que señalizar tuvieron buenos resultados posoperatorios y ellos lo que proponen es realizar una buena planificación para poder realizar una cirugía sin colgado como como alternativa de tratamiento de técnica a emplear en este tipo de pacientes otro de los artículos lo que lo que llevan a cabo es la colocación también de implantes mediante cirugía guiada en una paciente con de 49 años de edad y lo que propone es la utilización de la cirugía guiada como técnica de minimización de de todo lo que es la la de el riesgo de hemorragia o el riesgo de sangrado dañando en la medida de lo posible los los menos tejidos durante la intervención y evitar así una hemorragia posoperatoria este es el caso con la planificación realizada es un diente que había sufrido una fractura y bueno llevan a cabo la extracción mediante mínimamente invasiva y bueno colocan el implante mediante la técnica colocada la célula quirúrgica y colocan el implante dental estos son algunos casos que hemos operado nosotros en la en la facultad de odontología previo consulta con el hematólogo en la unidad de hemofilia del virgen de rocío y bueno aquí esto es una paciente de 35 años de edad con enfermedad de bombile a la que se le fue sometida a tratamiento de ortodoncia para reposición de la de los dientes y posteriormente pues nos la derivaron desde desde ortodoncia para la reposición de la de los espacios ausentes y así estabilizar completamente la la oclusión y este es el caso se recolocaron implantes tanto en la arcada más en la arcada superior como en la arcada inferior y su reposición mediante mediante rehabilitaciones este es otro caso de otra en la misma paciente una vez finalizada este es otro caso de otra paciente con enfermedad de bombilebra que presentaba un temporal que con movilidad y y y necrosado y que necesitaba ser extraído y ella quería la reposición mediante 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 implantes dentales sin tener que tallar o ver afectado los dientes adyacentes con lo cual previa consulta con el hematólogo pues consultamos si era factible y en este caso sufrimos un accidente el accidente que el compañero que estaba ofrezando en ese momento realizando la intervención pues no se no se percató y fresó más de la cuenta más de la cuenta que prácticamente llega a suelo de boca con lo cual en ese momento lo que hicimos a la paciente fue parar la intervención derivarla a la unidad del virgen de rocío controlarla más que nada por el riesgo de hemorragia a posoperatoria y bueno tener en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado una planificación exhaustiva previa a la atención de este tipo de pacientes que pueden haber accidentes y en el caso de que haya accidentes tenemos que estar preparados a lo que a lo que se pueda a lo que se pueda producir de ahí la importancia de tener una comunicación fluida con las unidades con las que trabajamos traigo este caso que el 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 profesor Guillermo Machuca fue el que realizó la la intervención como déficit de factor 13 que es un estabilizador de fibrina es el que hace que que la fibrina de forma del polímero de fibrina termine haciéndose como la fibrina entrecruzada que conocemos y bueno que es un bastante raro prácticamente no hemos atendido pacientes con déficit de factor 13 y bueno en este caso lo que el el doctor le colocó fueron dos implantes en la arcada superior a nivel estético para la rehabilitación de del del frente estético y obviamente esos son los resultados finales y las conclusiones a las que llegamos es que en este tipo de pacientes es fundamental que previo a cualquier tipo de tratamiento desde una tactectomía una endodoncia o tratamiento de conducto una cirugía una extracción dental o la colocación como algo más avanzado de implantes dentales una interconsulta con el hematólogo es de vital importancia hay que hacer una pauta farmacológica previa y posoperatoria para evitar el riesgo de hemorragia secundaria con un control de sangrado con un control del dolor con un control de la infección con medidas hemostáticas locales que tenemos que tener en nuestra consulta y con control y observación obligatorio durante las 24 las primeras 24 48 horas después de la intervención y sin más muchísimas gracias y quería leer esta frase que me lo dice siempre el doctor Guillermo Machuca que es mi mentor que los buenos profesionales han de lidiar con lo que les toca de manera que el resultado se da digno pero que cada toro tiene su lidia ya que es muy foróforo de los toros y ahí tenéis nuestros e-mails tanto del doctor Machuca que es responsable de la unidad de investigación y yo que colaboro mi correo para cualquier duda o cualquier cuestión que queráis plantear pues lo tenéis disponible y muchísimas gracias a todos por vuestra atención aplausos 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 aplausos